Música Bienvenidos nuevamente a su informativo judicial. Les comentamos que ya iniciaron las sesiones de trabajo para la elaboración del presupuesto 2023-2024. El Consejo Superior del Poder Judicial inició la formulación del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2024. En estas sesiones participan el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, la vicepresidenta Damaris Vargas Vásquez, integrantes del Consejo Superior, jefaturas de la Dirección Ejecutiva, Dirección de Planificación, Dirección de Gestión Humana, Dirección de la Tecnología de la Información y la Representación Gremial de este Poder de la República. Estas sesiones de trabajo de presupuesto son importantísimas porque están preparando a la institución para el siguiente año en materia presupuestaria. Como todos y todas sabemos, las limitaciones presupuestarias del país en general y del Poder Judicial son muy grandes. Además de eso, estamos siendo objeto de algunos rebajos sobre los montos que se nos ha indicado a que tendríamos derecho, pero posteriormente se nos ha informado que debemos hacer un ajuste hacia abajo de aproximadamente 10 mil millones de colones. Este es un esfuerzo que realiza el Consejo Superior de consolidar un anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial, esto de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que el Consejo prepare un anteproyecto que en definitiva será aprobado por la Corte Plena. El Consejo Superior destinó tres sesiones ampliadas para trabajar en el presupuesto del Poder Judicial. El Poder Judicial dispone de diferentes oficinas y equipos de respuesta para atender cualquier tipo de violencia. Las personas víctimas de cualquier tipo de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, entre otras, pueden denunciar al 911 o bien acudir a una oficina del organismo de investigación judicial más cercana. La institución realiza un trabajo conjunto con instituciones del Estado para garantizarle a las víctimas una atención especializada para la tutela efectiva de sus derechos. Nosotros a través de estos equipos transportamos a las personas, se les da el transporte por medio del OIJ para que hagan las diligencias a las diferentes oficinas y van a tener una contención por parte de una persona de trabajo social o psicología que le va a asistir en toda esta primera etapa y vamos a estar ahí a la par de ella para hacer esos primeros momentos un poco menos difíciles. El servicio de intérprete de lengua cabécara en la comunidad de Turrialba ha facilitado el acceso a la justicia a más de 300 personas indígenas. En lo que va del año, la persona de intérprete ha participado de manera directa en 318 gestiones judiciales, tanto en las oficinas o en giras a las comunidades indígenas. Con esto se busca brindar un acceso a la justicia de todas las personas usuarias mediante el servicio de intérprete al idioma cabécara. Las comunidades indígenas del cantón de Turrialba, que requieran realizar trámites judiciales, encontrarán una funcionaria judicial que les asistirá en sus consultas. Esto ha permitido un incremento de usuarios indígenas antes de mayo de 2020 a la fecha, por el motivo de que al conocerse que en el edificio se tiene a una compañera intérprete, ya se rompe esa barrera, principalmente en la lengua y en la comunicación de la lengua cabécara. Este servicio judicial está a cargo de la Administración Regional de Turrialba y da apoyo a todos los despachos judiciales que requieran traducción. Si usted es especialista en psicología o trabajo social, puede ser perito externo del Poder Judicial. Este Poder de la República extiende la invitación a personas profesionales en psicología y trabajo social a participar para ser perito externo de la institución. Se necesitan personas capacitadas para procesos de familia, niñez y adolescencia, pensiones alimentarias y procesos de violencia doméstica, donde se requieren dictámenes periciales en diferentes procesos. A continuación les presentamos nuestra sección Poder Judicial en breve. Gestione su hoja de delincuencia en formato electrónico o digital. El Poder Judicial insta a las personas usuarias a utilizar los medios tecnológicos disponibles en la aplicación móvil y la página web del Poder Judicial para hacer la solicitud de la hoja de delincuencia, sin que requieran trasladarse físicamente a las diferentes instalaciones. Poder Judicial dispone de página web Poder Juvenil, exclusiva para personas menores de edad. Esta página electrónica es una herramienta interactiva, sencilla, fácil de navegar y con mucha información de interés para la población infantil y adolescente. Poder Juvenil busca fortalecer la cultura cívica de las personas menores de edad y promover la paz. Nexus PJ, el buscador gratuito de jurisprudencia, actas y circulares del Poder Judicial. Esta herramienta digital es un buscador que le permite ver jurisprudencia, actas y circulares en texto completo. Además le permite descargar, imprimir, compartir por redes sociales y enviar por correo electrónico la información de su interés. Recuerde seguir las cuentas del Poder Judicial en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y nuestra cuenta en TikTok para conocer más sobre el acontecer judicial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!